y los que lo que con que lo que es bienvenidos a un vídeo más de r suba guerra con la pampara rey día que lo que chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r suba guerra muchísimas gracias a todos por siempre con ese apoyo ese cálido cálido apoyo que me dan un saludo para toda mi gente y toda la gente latina que siempre está pendiente conmigo muchísimos saludos a todos el vídeo que traigo hoy es un vídeo súper bueno súper súper bueno de verdad que sí y es sobre el refinado y sacar economía rentable paso a paso voy a tratar de explicar lo más claro posible para aquellas personas que se dedican a refinar el refinado si deja dinero es rentable y es muy rentable y más si usas los libros de generalistas que eso lo voy a hablar en el proceso usas el libro adecuado también lo voy a hablar en el proceso así que vamos a echarle caña para allá vamos allá bueno primer paso que tienes que saber es sobre el refinado que existen diferentes materiales en alguien online tenemos la madera que tenemos las pieles y vamos a ponerse lo más fácil más fácil el refinado 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 ok refinador ok primero que nada la rama del refinador para refinar perdón es esta que viene aquí que ya subiendo fama normal haciendo el tutorial lo vas a desbloquear una vez desbloquees aquí vas a llegar aquí swagger como sigo desbloqueando esta rama tienes que refinar seguir refinando que depende el material que elijas ok tenemos la tela que es la fibra y tenemos fibra pero aquí tenemos el mineral tenemos pieles madera y tenemos la piedra ok tenemos piedra así de fácil chicos así de fácil esta rama se sube hasta aquí se sube del 8 al 100 esto por igual del 1 al 100 del 1 al 100 por igual con 100 y del 1 al 100 qué pasa que mientras más más va subiendo y más de bloqueas hasta el top las especializaciones son las especies mejor conocidas en algo online más bonus de devolución tienes ok miren aquí cuando llegas este al 100 tiene 30 de bono de eficacia de costo de focus de refinar madera o sea vas a gastar menos focus creando esa esa refinación esas maderas o cualquier material que vayas a decidir refinar recuérdate asegurarte de ver en qué mapas estás en qué mapa estás cuál es tu mapa dónde vives dónde es tu centro que vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí este es el mapa de alguien online recuérdate que linwood tiene madera ok linwood tiene la madera menos aquí linwood todos los mapas que hay alrededor son de maderas piedra y pieles pero lo que más se da es madera por eso es ese esquema que es ecosistema verde y así de muchas matas tenemos linwood aparte linwood tiene la bonificación aquí si le das al mapa a dónde está la flechita te va a decir que se refina en esa ciudad en linwood tenemos la fibra te dan un 40 por ciento de devolución de la fibra ok y esto que están aquí son las creaciones si le das a clic vas a ver las fibras aquí ok muy importante esto ahora tenemos for sterling en for sterling nada más y nada menos tenemos madera la madera es lo que se refina en for sterling chicos ok for sterling es más es la madera que se refina y lo bueno de esto es que algo que tiene que saber es que de una ciudad ejemplo aquí tú recoge la madera para refinar las aquí tú la recoges en bruto que significa bruto en bruto significa la madera pura entonces de aquí tienes que trasladar te hasta for sterling para poder refinar esa madera ok esa madera la refina es aquí no hay voz de madera es un ejemplo para que entiendan así es como funciona ok es igual que en forest forest el link perdón en forest el link recogemos el mineral que das aquí como puedes ver tenemos mineral fibra y tenemos roca también mineral rocas y fibras ok eso lo que tenemos aquí la fibra será mucho donde hay nieve si es y el mineral por igual entonces el mineral se lleva vamos a ver el mineral se lleva el mineral 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 se tiene que llevar si tú estás aquí en forest el ejemplo y recoges mineral tienes que llevar el mineral hasta de for case de for los refinas allá o sea en forest el y lo recoges en bruto puro el material puro lo recoges lo llevas todo hasta aquí para refinar y aquí los refinas te dan un 40 por ciento de devolución en esta ciudad si se trata de mineral refinando y la tienda de mineral y yo tengo la pan para aquí ok función del anciano pero aquí donde estaban función del anciano ok y vamos aquí ahora en de ford en de ford tenemos tenemos las telas en de ford el mineral principal es tela mírenlo aquí este la tela este la fibra y también tenemos pieles y madera tenemos los tres recursos que pasan antes de ford tienes que llevar la tela la tela se hace en marlo sino aquí no la piel es pieles se hacen en marlo y él se hacen en marlo a pieles y la piel es la recoges en bridge world rich work o recoges pieles y la tienes que llevar aquí a marlo y así sucesivamente funciona ese sistema quería aclararlo muy bien ok ok otra cosa muy importante a la hora de refinar tiene la opción de hacer un poquito de dinero extra con libros de generalistas ok a veces en el banco en el mercado sale más barato a veces pero a veces no ok sé qué hago a los trabajadores cuando tienes los trabajadores ojo con esto si tienes premium y tienes isla esos libros de generalistas puedes usarlos para los trabajadores lo puedes comprar aquí también lo deben cuadernos cuadernos ok los cuadernos cuadernos generalistas generalistas pero aquí cuadernos de trofeo de generalista estos libros son muy importantes a la hora de subir sus trabajadores de nivel a ver si tengo algún librito por aquí no tengo si tengo tier 7 pero que el 6 bueno no se lo puedo dar todavía porque los otros lo vendí no estoy subiendo estos ok una vez pones el trabajador muy importante lo colocas aquí en la casa para colocar tu trabajador tras el libro de generalista y te lo puedes llevar esos libros para hacer fama para hacer recolección para recoger los caballos recoger las cosechas que tengas en la isla si no tienes isla también lo puedes usar para hacer dunjons para hacer lo que sea te lo puedes llevar esos libros de generalistas y lo puedes vender no se le sacan mucho mucho dinero pero si es rentable un poquito rentable ok te ayuda al día a día otra opción que tienes para hacer es darle los libros de generalistas a tus trabajadores para que suban de nivel y los vendes puedes venderlos a los trabajadores a nivel 6 así del 5 al 6 lo puedes vender y le sacas mucha plata creo que como 100.000 más o menos que es muy bueno esto y creo que ya hasta este punto explique bien los libros de generalistas también lo usas a la hora de refinar a la hora de refinar a la hora de refinar también lo puedes usar y te va a dar muchos beneficios más ok ejemplo yo recojo aquí mi ejemplo es la fibra yo la recojo aquí y la fibra que me dio perdido tenía para el día que me entraba a jugar ok y la roca ok roca esta trata está donde está tela este ford de ford aquí y que tenemos que la fibra mi camino es bastante largo chicos mi camino es bastante largo porque la tengo que llevar al lingo que tengo que venir de extremo a extremo chicos tengo que pasar una ciudad dos ciudades tengo que cruzar una ciudad para llegar ok lo que pasar desde de ford con toda esa fibra hasta aquí por eso yo pero siempre juntarlas junto cuando junto 5 o 6 pack entonces ahí si me la llevo para refinar la llave algo también que tienen que tener muy pendiente chicos es que donde tú refinas esa ciudad es más barato entonces si tú vamos a poner un ejemplo si yo recojo la tela que yo hago fibra desde aquí y la llevo hasta acá para refinar quiere decir que en esta ciudad la fibra vuelta tela es más barata porque porque aquí es donde se refina ahora si yo esa fibra la llevo cuando la transformó en tela desde el lingo de nuevo a ford sterling o la llevo a de ford la llevo a bridge war o la llevo a marlock es más rentable porque la puedo vender más cara porque el hecho de que tienes que hacer ese viaje desde acá hasta acá no todo el mundo lo va a hacer ok eso igual que si tú haces madera aquí la madera en bruto te sale mejor venderla en otra ciudad que no sea link porque el hijo es la ciudad de madera pero cuando las refinas en ford sterling ya refinada te conviene venderla en otra ciudad la puedes vender hasta en lingua la puedes vender yo siendo tú la vendería si yo recojo madera la recojo aquí el lingo la llevo a ford sterling la refino la vendo en de ford ya a vender por la brendo en brisware que hay poca a poca y no hay nada de madera muy raro que te aparezca una mata o algo eso es muy rentable eso es muy rentable si tu ejemplo de coger el lingua la madera la llevas a ford sterling de ford sterling la llevas de nuevo ahora la llevas a brisware ahí vas a vender muchísimo más ok es bueno tú venderlo donde no tienen ese recurso como ven aquí no estás roca no hay madera la roca y la madera se venden bien cara aquí en brisware y entonces aquí que se vende bueno que sale bueno vender que es rentable vender en marlox en marlox en marlox sale rentable vender pieles o fibra eso lo que sale es rentable cada mapa cada ciudad tiene su pro y su contra cada ciudad tiene su pro y su contra y su forma de hacer economía muy recomendable esto recuérdate muy importante esto de la tabla del destino a la hora de refinar refinar es bueno porque sólo recoges refinas y refinas puedes juntar tres stack cuatro stack y te vas no refinas con el focus y cada vez que vayas refinando más y más y más vas a gastar menos menos y menos menos focus de focus te dan 10.000 por día cada 24 horas tienes 10.000 de focus cada tres días tienes 30.000 de focus que es el máximo que puedes acumular lo que hacen la mayoría de las personas chicos muy importante esto muy importante porque este el tip de la pampara muy importante esta parte porque porque en esta parte aquí no espera tres días es bueno que cada tres días tú refines puedes hacer dungeons recolectar recolectas y vas a juntando todo eso y cada tres días puedes refinar vendes y ganas fama a refinar te da fama entonces hay ese mismo tiempo refinando con los libros de generalista en el inventario pones en el inventario los libros recuerda muy importante si vas a refinar tier 4 tienes que usar libros de generalista tier 4 si vas a refinar tier 5 son libros de generalista depender tier de la madera o del material depende el libro el mismo tiene que ser ok así que espero que hayan entendido esto le vas a sacar el doble es como cuando jugas minecraft si refinas le vas a sacar de 80 puede sacar qué 70 80 más maderas y eso le vas a sacar rentabilidad ok así que si te gustó el vídeo de hoy si te gustó esta explicación no olvides suscribirte dale like compartir y no olviden seguir comentando chicos sigan comentando siga de dando like porque si veo que siguen activos en el canal sigo haciendo sorteos ok así que no olvides suscribirte la de like y comentar si siguen apoyando voy a dar un premium por un mes chau chau y es y